Una situación realmente impensada y dura es la que está atravesando por estos momentos Mariano Yudica, una de las grandes figuras de América Televisión. Y es que el conductor de polémica en el bar, nunca se guarda absolutamente nada y siempre utiliza su sentido del humor para hablar hasta de los temas más polémicos de la sociedad actual. Algo que no siempre es bienvenido, y es que esta vez, el marido de Romina Propato volvió a generar la furia de los televidentes en medio de su regreso luego de sus vacaciones, que se, bocaron en las redes sociales para pedirle a las autoridades de América que lo echen de la señal, generando un gran revuelo en la red social del pajarito. Tras el trabajo de Horacio Cavac, el público está indignado con esta situación. Dejé de ver los programas que conducía Arroba Yudica por su arrogancia y protagonismo, además de gritar innecesariamente, se le subió muy rápido a la cabeza lo de estrella Arroba American tiene que sacarlo de almohadilla polémica en el bar lo transformó en mamarracho almohadilla chayudica, saquen a Yudica, aburridos, no deja hablar se la pasa gritando, es falsa hasta la risa, dispararon los ciberanutas, arroba polémica bar por favor, que se vaya a este tipo arroba yudica de una vez por todas. Desagradable, gritón, confianzudo al 200% deja a Horacio y ándate bien lejos salame. Nadie te banca no entiendo como llegaste ahí no tenés cultura general, nada. Volvé Horacio, los mamones, lejos, el mejor programa de América. Polémica en el bar un desastre, Yudica es intolerable, lanzaron contra Mariano Yudica. Queremos a arroba Horacio Kavak en arroba polémica bar insufrible arroba yudica con sus gritos insoportables y vendiendo humo, señalaron pidiendo que vuelva Kavak, sin embargo, lo cierto es que es indudable el sello distintivo que Mariano Yudica le ha dado al emblemático ciclo de la pantalla chica, y las autoridades están felices con todo lo que se genera noche a noche en vivo y en directo. Haz clic para compartir en Facebook, se abre en una ventana nueva. Haz clic para compartir en Twitter, se abre en una ventana nueva. Haz clic para compartir en WhatsApp, se abre en una ventana nueva. Haz clic para compartir en Telegram, se abre en una ventana nueva. Haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo, se abre en una ventana nueva.